¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mamá en Construcción, este espacio, este programa que hacemos con muchísimo cariño para todas las mamás que están de alguna manera padeciendo más que divirtiéndose en esta, la que debiera ser una maravillosa experiencia de ser mamá. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante al cual yo creo que todas las mamás le tenemos pánico y es el momento en el que nuestros hijos empiezan a ser adolescentes, adolescentes en algunos casos desafiantes, cómo los podemos controlar, cómo podemos acercarnos a ellos cuando parece que están cerrados, bloqueados a cualquier tipo de comunicación, a cualquier tipo de atención, en fin. Tenemos un experto aquí en la casa el día de hoy, me da muchísimo gusto darle la bienvenida, es el doctor Roberto L. Turrubiates, él es médico máster en psicoterapia con especialidad en intervenciones en crisis, conferenciante y miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Yo creo que sí, sí necesitamos escuchar muchísimas cosas de ti con respecto a la adolescencia, a este tipo de, no sé si son trastornos que empiezan a padecer los, pues, los, los adolescentes, ¿no? Que sería a partir de la edad más o menos, yo creo que desde los 12 años empezamos a notar cambios. Desde los 8, en este caso casi desde los 8 empiezan los primeros síntomas. Fíjate que es un, es un, es un padecimiento muy interesante, porque primero, en nuestra cultura, pues, siempre justificamos una, un comportamiento de nuestros hijos, claro, lo vemos como los hijos, ¿no? Es más fácil criticar cuando estamos atrás de la, de la barda. Claro. Aquí, la gente lo confunde porque dicen, es que es, eso es pasajero, es problema de la adolescencia. Es parte de la adolescencia. Es parte de la adolescencia. Yo tengo un amigo que dice que, que la adolescencia es una enfermedad pasajera. Ajá, la abolescencia. La adolescencia, ¿no? Porque, híjole. Ajá. Pero bueno, pero ese trastorno se llama negativista desafiante. El mismo nombre lo dice, es un trastorno psiquiátrico real, no significa que estén loquitos, perdóname por la expresión. Están bastante cuerdos, pero trae una alteración en el comportamiento, efectivamente, negativista, a todos te dicen que no. No, desafiante, se te ponen y te hacen, este, esos desafíos tan fuertes, eh, desobedientes y hostiles. Ajá. En este cuadro clínico llegamos a, por ejemplo, los chicos, también son mujeres, eh. Sí, claro, sí, por igual. Por lo regular, eh, la proporción es de dos a uno en la preadolescencia, perdón, en la, en la niñez. La niña berrinchuda, la niña que no te hace caso, la niña que le quieres poner ciertas normas y no te va a obedecer. Pero después se va, se va, eh, haciendo equiparable entre hombres y mujeres. Pero llama más la atención los hombres, pero justificamos más a los hombres. Le echamos la culpa que es por lo que se junta con ciertos amigos, los malos amigos, los que supuestamente ejercen cierta influencia, y no es cierto. Él es el que ejerce la influencia sobre los otros. ¿Cómo? Sí, ahí te va. Son groseros, no te aceptan las normas de la casa, no te aceptan las normas sociales. Todos estos comportamientos, quiero decir, que van orientados o dirigidos hacia las figuras de autoridad. Y es por eso los problemas en la escuela. La primera sociedad que tenemos, pues, es la familia. Los primeros adultos a los que con los cuales compartimos nuestro espacio y nuestro tiempo son los padres. A veces, en algunas ocasiones, puede desviarse también ese comportamiento a las escuelas, que ahora ya está siendo cada vez más común. Y muy pocas ocasiones a las partes sociales externas. Entonces, hemos dicho que son negativistas, se van a poner, perdón la expresión, pero al tú por tú, con la autoridad. Tú le quieres poner una norma y se la van a brincar, ¿eh? Le das una orden y no te va a hacer caso. Te puede dar el avión, pero no te va a hacer caso. A veces son agresivos, sobre todo agresivos verbalmente. Muy pocos llegan a ser agresivos físicamente con los padres, pero hemos sabido de casos. También. Sí, hemos sabido. Cuando hay una agresión física hacia los padres, podríamos inclinarnos más a otro trastorno que se llama un trastorno disocial. Pero eso esperemos, esperamos tener otro potencial. Claro que sí. Por lo regular no, son verbal, es una agresión muy fuerte verbal y no se quieren salir de lo que ellos consideran su estado de adolescencia. Es una adolescencia patológica, es una adolescencia enfermiza. ¿Qué pasa? Pues se la pasan con la novia, que por lo regular también tiene la misma edad, que también tiene sus alteraciones emocionales. Se juntan y hacen cada caos que no se pueden imaginar. Muchos de ellos desafortunadamente, pues vienen, la gran mayoría, vienen de hogares destruidos, o muy conflictivos, o donde los padres han tenido una vida muy complicada como pareja, o la otra que pueden tener figuras de autoridad, pero distintas. Es muy común en nuestro país, pues ante los divorcios resulta que ya no los cuida la mamá, o no los cuida el papá, los cuida la abuelita, ¿no? Y entonces tienen varias figuras importantes. O no tienen ninguna, ¿no? O no tienen ninguna. O sea, son ausentes, esa imagen paterna, materna, está ausente totalmente. Efectivamente, algunos de ellos incluso hacen ausencias pequeñas de sus casas, o sea, salen todo el día, te llegan a dos, tres de la mañana, y desafortunadamente, que yo ahora que escucho que ya quieren legalizar ciertas sustancias, como la marihuana, etc., pues hay que tomar en consideración que estos chicos, desde muy pequeños, 8, 12, 10 años, pues ya te empiezan a consumir el alcohol, el cigarro... ¿Tan chiquitos? ...y otras drogas. ¡Ay, qué impresión! Sí, y entonces tú llegas a un lugar donde ves puros jovencitos, a esos famosos antros, ¿verdad? Que así se les llama ahora, y entonces ves todos los chicos esos, pues con sus copas, pero ojalá y se tomaran una u otra copa, dos, tres. No, se ponen, pero bien, y no les importa, llegan a casa, pero corrígelos. No, no te escuchan. No se puede, te voy a decir por qué no se puede, porque es un trastorno psiquiátrico. O sea, realmente es una enfermedad. Es una enfermedad. Y que no necesariamente todos los niños, niñas entre este rango de edad, a lo mejor abarquemos lo grande, desde los 10 a los 18 años, lo padecen necesariamente. No, aproximadamente, desafortunadamente también, es entre el 2 y el 16% de los adolescentes ahorita. Es muy alta la cifra. Es muy alta. Muy, muy alta la cifra. No te va a respetar ni religión, ni cuestiones morales, ni cuestiones sociales, nada, nada. Pero lo vamos a ver, es más común verlo en chicos que tienen un pobre nivel sociocultural, no tanto económico, sociocultural, y es por eso más fácil verlos en escuelas que no son de instituciones privadas. Quiero entender algo. Esta enfermedad no es algo que suceda tanto, que sea provocado por una cuestión química. O sea, sí hay una cuestión química en tu cuerpo, pero que vi que tiene un antecedente, a lo mejor, de la niñez que te llevó a que en la edad de adolescencia la puedan padecer. Efectivamente. Y hay ciertos trastornos que pueden tener los padres, los abuelos o los bisabuelos por allá, que sí, sabemos que la genética, pues, es serena. Y entonces, casi todos de ellos encontramos que alguno de esos familiares o sufrió un trastorno del estado de ánimo como una ansiedad, una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno antisocial. Bueno, hay múltiples trastornos que pudieran originar esto. ¿Qué te parece, Roberto? Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos platicando justamente acerca de los adolescentes desafiantes. Está con nosotros el doctor Roberto Turbiates. Vamos a hacer un pequeño corte. Esto es Mamá en Construcción y ahorita regresamos.